Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ritos, tan solo quieres que yo te sigo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he venado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi tabaco. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Tú necesitas mis ojos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Sonriendo has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barra Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar